Bueno amigos, aquí andamos haciendo una cerca Ya tenemos varios días aquí trabajando Y pues ahorita ya mero terminamos, ya solamente nos falta este pedacito aquí Y de esta esquina para arriba y ya terminamos Pero tenemos que limpiar un poco la cerca por dentro Para que entre el alambre Y pues ahorita ya como les digo ya tenemos varios días trabajando aquí en esta cerca Y pues la otra parte lo que hicimos primero fue lo que era menos difícil Porque pues ahí estaba limpio el terreno Pero aquí como hay árboles aquí hemos andado batallando Aquí andaba un señor americano ayudándonos Y pues nos anduvo ayudando pero le afectaba mucho el sol Y pues dejó de venir Y después nos habló y dijo que tenía otro que podía venir a ayudarnos Y le dije que sí, que estaba bien, que iba a venir tal día Porque aquí en este lugar estamos veniendo a hacer el trabajo Nada más cuando tenemos tiempo Porque pues tenemos varios trabajos que andamos haciendo ahorita Y pues ya conforme vamos sacando otros trabajos Ya en lo que agarramos otros venimos y hacemos este Aquí en ratito Entonces ahorita A lo mucho ahorita vamos a trabajar nada más hasta mediodía Nos vamos y a lo mejor ya nada más venimos otro día más Para la próxima semana y ya terminamos todo Y sí, ese señor me dijo que tenía otro Un amigo americano también que podía venir a ayudarnos Le dije que sí, que estaba bien que viniera Pero ya después el señor me habló y me dijo O sea el día que quedó de venir su amigo Me habló y me dijo que su amigo le había hablado Que no iba a poder venir Pero es que estos días ha estado muy caliente Y pues también la piensan en venir Bueno pues ya Ya andamos aquí Ya al final de la cerca Ya andamos finalizando Ya pusimos todo el alambre hasta acá Hasta la esquina Y ahora hay que poner los de estos Los clips en el En cada posta En cada posta de metal Y falta enredar Las puntas del alambre Enredarlas en el En el poste de madera Aquí Enredarlas y clavarlas Para que quede bien maciza Y miren Estaba nublado Y ahorita ya salió el sol Miren que bonito se mira ese arco iris Seña de que ya terminamos Bueno pues esta es la otra parte La cerca Todo para allá Bueno pues ya Este es el último día que andamos aquí Trabajando en la cerca Pero ahorita tenemos otros trabajos Y quiero hacer unos trabajos de De pintura también Pintura Y quizás plomería Hace rato estaba bien caliente Y ahorita ya Ya son como las Seis y media Siete Ya bajo el calor Ya Ya está Un poco más fresco Pero lo peor Ya no lo echamos Nada más que ya A lo último Ya no anda más Más cansado ya Más débil Y pues sí Aunque te falte poco Ya se te hace eterno Pero ahora sí Nos vamos hasta que terminemos Aquí está Todavía nos falta poner esta bolsa En las postes de metal Ya nada más terminamos eso Y De enredar este alambre Y ya Nos vamos De aquí Bueno pues El ratito nos vemos Bueno pues Ya finalmente terminamos la cerca Ya terminamos la cerca Y Ya amarramos aquí En la esquina Así es como tiene que quedar Y Terminamos Justo a tiempo Porque ahorita ya empezó a tronar Y miren lo que se aproxima Esas nubes Ahí se nos viene el agua Y terminamos justo a tiempo Bueno pues este es Esta es la Famosa cerca Que terminamos En la que anduvimos Bastantes días trabajando Bueno Bueno pues ya vamos de De camino a la casa Ya terminamos la cerca Ya Hoy es sábado Son las 8.15 Y Pues llegamos acá A trabajar Desde como a las Las 8 de la mañana Y pues si Andamos de 8 a 8 Pero ya Ya terminamos El El trabajo Y pues Hay que movernos A lo A lo que sigue Ahorita Pues es sábado Hay que irnos a descansar Un rato Porque Mañana Tengo que trabajar Otra vez Si han de decir Es domingo Pero cuando hay trabajo Pues hay que trabajar Hay que aprovechar Porque Cuando se llega El tiempo de frío Se Se baja un poco El trabajo Bueno a mi Se me baja un poco El trabajo Pero pues yo Me Pues si Me pongo a buscarle Otras cosas Que hacer Y pues eso Es lo bueno De que uno le sepa Que uno use La inteligencia Para Miren un venado Que uno use La inteligencia Para Pues si Para beneficio De uno Para sacar Dinerito Para Mantener a la familia Y pues Para pagar Los Los biles Que eso si No No faltan Bueno pues Entonces eso ya Es todo por hoy Esa es Una de las cosas Que Pues si De las que Me dedico a hacer Hago Cualquier 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 Clase De De trabajo Siempre y cuando Yo lo sepa hacer No me gusta decir Por ejemplo Si una persona Me dice Sabes hacer Este Esta clase De trabajo Pues no me gusta Decir que si La se hacer Cuando no la se hacer Tampoco me gusta Recomendar a gente Porque Pues por Que me han pasado También cosas Antes Recomendaba yo A gente Pues tratando De echarle la mano Pero ahora Últimamente Yo He andado Muy ocupado Y Pues me Iba a hacer Un Un trabajo De pintura Iba a pintar Pero en esos días Yo no tenía Trabajo O sea No tenía tiempo Para Para ir a Preparar Y Porque ahí En esa casa Necesitaban poner De este Tenían que Arreglar El shit rock La tabla roca Entonces Yo le Dije a otro Chavo Que Pues si Anduvimos trabajando Yo anduve Trabajando En la pintura Con otro Para una compañía Y en esa compañía Pues conocí a otros Y Pues una vez Platicando El chavo Dijo que se iba A independizar Y pues yo también Le dije a él No pues yo también No pienso trabajar Aquí por Mucho tiempo Y pues Yo me voy a dedicar A esto Y él me dijo No pues Yo me voy a dedicar A la pintura Y él Dijo que él Pues ya sabía El chiroquear Y todo eso Entonces Me El señor Al que le iba a pintar Me dijo que me esperara Con la pintura Pero que Necesitaba a alguien Que fuera Y la chiroqueara Rápido Y Pues yo le dije Pues yo ahorita No tengo tiempo Entonces Le recomendé A este amigo Y Pues este Fue y hizo el trabajo Pero lo hizo Muy mal hecho Y aparte de hacerlo Muy mal hecho Cuando Cuando fue Y dio el estimado Dio un precio Y pues ya después O sea ya después Cuando Cuando terminó El trabajo Ni siquiera fue A Ni siquiera fue Al Pues si Ni siquiera fue A decirle al señor Ya terminé el trabajo Si gusta ir a ver El trabajo No le habló Sino que el nada más Le Preguntó Que en donde Era en donde Vivía Para ir a Pues si Para cobrar su dinero Entonces Ese día Yo estaba trabajando Ahí El señor El señor fue Y me Ya para cuando Él andaba Haciendo Los trabajos A mi Pues Yo En En otro trabajo Que tenía Lo terminé Antes Entonces este señor Me dijo Que si le iba A pintar Ahí Un cuartito Que tenía Porque En donde Traía al otro Shiroqueando Era una Traila Que Esa la agarra Para sus vacaciones Se va Para Para esa Traila Que tiene En el lago Entonces Ya cuando Cuando Este señor Le dijo Que fuera Le dio La dirección Para que Le pagara Entonces Ya miró La casota En la que Vive Y Pues En vez De Ya después Dice No Dice Pero es Que Había Muchas Imperfecciones Y que Que ya No va a Ser Lo que Le había Dicho Que ahora Va a Ser Más Pues Le cobró Más Dinero Y el señor Ya para Que no No Le Le Dijo Si Está Bien Te Los Voy A Dar Pero El señor Le Fue Su Error De Que Le Dio El Dinero Sin Entonces Ya cuando Fue A checar El Trabajo Me Hablo Y Me Dijo Sabes Que Vine A checar El Trabajo Y Este Hizo Un Atascadero Aquí No Supo Hacer Nada Todo Se Mira Peor Que Como Estaba Y Pues Yo Me Sentí Mal Porque Yo Lo Había Recomendado Entonces Yo Fui Cheque Y Pues En Esos Días Yo Andaba Haciendo Otros Trabajos Y Y Pues Este Señor Me Hablo Y Ya Yo Fui A la Hora De Lonche A checar Y Pues Si Ya Mire Todo El Atascadero Que Hizo Este Y Pues Yo Me Sentí Apenado Y Yo Si Le Dije Le Pedí Disculpas Y Yo Hablé Con El Otro Chavo Le Dije Que Porque Le Había Cobrado Tanto Si Ni Si Hizo Bien El Trabajo Y Pues Aquel Dijo Que Iba A Regresarle El Dinero Que Le Había Pedido Extra Y Y Pues Le Hablé Al Señor Y Le Dije Lo Que Me Había Dicho Ya Después De Díaz Me Hablé El Señor Y Dice No Dice Aquel No No Me Ha Traído El Dinero Que Me Iba a Traer Dice Pero Ya Si Déjalo Y Y Pues Ahora Si Gente Me Dice Que Si Que Si Se Hacer Alguna Cosa Y Cuando La Se Hacer Lago Y Cuando No Ya Ni Recomiendo Y Si Me Dicen Que Le Recomiende Al Alguien Pues Yo Les Digo Que No Me Gusta Recomendar Bueno Pues Este Es El Video Ya Después Voy A Hacer Otro Video De De Lo Que Estamos Hablando Ahorita Y Pues Entonces Nos Vemos Darle Like Y Suscribirse Y Tocar La Campanita Para Que Les Aparezcan Videos